Pocas veces tenemos el tiempo de preparar una deliciosa picaña y te voy a enseñar a hacerla en la freidora de aire. Usamos una picaña reserva del corral de ganadería revuelta con un mármolio excelente. Hacemos los cortes en cuadros sobre el lado de la grasa. Vamos a secar con una servitualla, ponemos un poco de aceite, sal y a mí me gusta darle un toque especial con un poco de hierbas finas. La llevamos a la freidora de aire a 380 grados por 30 minutos. Por mientras vamos a hacer un chimichurri con perejil, ajo machucado picado, sal, pimienta, orégano. Mezclamos para que exploten los sabores del perejil, aceite de oliva, vinagre de vino tinto, chile quebrado y está lista nuestra salsa. Una vez que pasan los 30 minutos le vamos a dar la vuelta y vamos a regresar a la freidora de aire por 15 minutos más. Nos queda esta belleza, hay que dejarla reposar un poquito. La rebanamos y vean nada más el término perfecto en el que queda esta delicia. Chimichurri y a probar. ¡Ay, nos vemos!